Lo que se puede hacer es hacer las camisetas, en ese lugar. Para mi es muy gruesa, para mi es muy gruesa. Si es gruesa. Pero sabes que hay una ventaja, esta tiene para respirar. Esa si. No te quedas de calor. Es como gruesa. Esta si este livianito. El nombre es cosido y el nombre que te pega. Aca no se pegan. Igual no te das problema porque el lugar donde hacían esa lo tiraron abajo. ¿En serio? ¿Cuál era? Acaba aca la vuelta. ¿Dónde esta este lugar? Ese esta... Ruben y... Lo tiraron abajo, lo tiraron abajo. ¿Cuál? No. Ese no, ese lo hicieron. Ese, se mudaron. Ah, se mudaron, se mudaron. A ese lo tiraron abajo. Vamos a Ruben ahí. Che Johnny, dice que te vieron correteando por... ¿De que estaban hablando? No, no, de la calidad de la tela. Mirá, yo lo que digo, que esta me saca mucha transpirita boludo. No, no es buena tela. No, se acumula... Yo diría... Yo diría que lo mejor es lo que dice Twillard. Eso es lo mejor. Mauro. Bueno, yo siempre... Yo siempre en contra del equipo. Me la hago en otra parte. No, vos te la vas a hacer con nosotros y dejas de ser un calzón, boludo. ¿Vos sos contento? Es un contrato. No, pero te estoy diciendo que a mi no me gusta poner calor, boludo. ¿Cuál no te gusta? Tiene como la transpiración ahí. Esta sale, tiene la transpirita. Bueno, ahora ahí... No, Johnny, si las hacemos, las hacemos todos juntos. Bueno, está bien, pero yo probé por ahí. Aparte... ¿Pero las vamos a hacer todos juntos? ¿Cómo vamos a hacer camisetas distintas, boludo? Bueno, cambio de último momento. ¿Ponemos el cuello rojo? No, no. No, no. El cuello blanco le queda listo. Encima el cuello es horrible. No, bueno. No, ese cuello está buenísimo. Pero lo puedes mejorar. Che, es posible... ¿Por qué no averigua? Es posible el día del partido... A lo mejor el cine es horrible. Johnny... Johnny... Es posible el día del partido te vieron caminando... Fuera de tu casa con un colchón en la mano. ¿Qué? Pero no me echaron. A mi si. A mi si. Ya tengo una cama de doble... Porque tenés más mancha que una cebra... Pompón. ¿Vos te cagás de risa, gordo? Mirá quién habla. ¿Yo qué? Pompón. Está bien. Tendré mancha pero no tengo un calzón, boludo. Che, a ver, esperá. Che. ¿Qué opinas Brian Phillips de la canción? Pero tenías un calzón bastante grande, eh. ¿Cuál es gusto de todas las versiones? Mierda, eh. En bolsa de basura, eh. El calzón. El domingo tampoco puedo jugar, eh. Y yo tengo que averiguar una semana. Acá está la charla seria. ¿Qué están hablando? ¿De marketing? Sí. Ah, por estrategia y todo ese tipo, bueno. ¿Marquetinero eso? Che, una tal Romina está llamando. ¡Epa! 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 ¿Hola? ¿Sí? ¡Vamos, vamos! Ya sabes quién es, boludo No, no ando conmigo Pará, amore ¿Te querés ir? Pará, amore, recién pisa la noche La noche está en pañales y tu hija también ¿Qué pasa, papá? Brian ¿Cuál de todas las remeras te gustó? No está más Brian ¿Hola? 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 Fue que esa camiseta con el boludo ¿Esa camiseta con otro bollo? ¿Esa camiseta con otro bollo? ¿En el delantero? No, teniendo allí o no? En el delantero Si, estamos con la cena Decíle a Quito... Decíle a Quito... ¿Te marco o no te marco? ¿Cómo? Bueno, papá, ¿tú te marco la referencia? ¿Cuál es el delantero? ¿No se fue o no? Acá, acá los muchachos... ¿Qué camiseta quiere hacer usted? La nueva, por supuesto Ya sé, pero esta es tela, le gusta como la primera, como esa... Como la de la gata ya, que esa es fea... ¿Cuál quiere hacer? Yo creo, yo quiero cualquier camiseta... La cena es muy de gran... Gran tiene su sentimiento, no importa con qué camiseta se va a hacer... El tema es cuando uno entra a la calle... Esa es la actitud... Esa es la actitud... Esa es la actitud... Esa es la actitud... Yo lo siento así... ¿Tito? Tito, no, vas a volver a abandonar... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Qué se puede decir? ¡Uy! ¡Tocqué! ¡Tóquelo, tóquelo! ¡Tóquelo! ¡El 2 de Ramsey, boludo! ¡Chau, chau! A ver, ahí, perá, ahí le hago un primer plano al 2 de Ramsey... También ha jugado de central... De central, pues... Nuestro delancero estrella... En la época de la plaza... La dupla era... Morete y Jorge... ¡Oh, qué delantera! Alias, quizás, asista... Pelotudo... Dale... Alias, Twitter, fam... Alias, pues... Pero, pará, baby... A ver, pará... Pará, mi pregunta... ¿No vino Peter Pan... A Terranza de acá? No, desde que te clausuró un Playland... Ahí, por allá, ¿saben quién es Peter Pan? Sí, vino Peter, pero... ¡Porquito! Bien, ahí, bien, ahí... ¿Vos te acordás, Mauro, de Peter Pan? ¿El padre? ¿De Jorge, no te acordás? ¡Ah! ¡Vos eras el Jorge! ¡Sí! Era... 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 Era el Jorge en un momento, ¿eh? ¡Nos vemos luego! ¡Recuerda, eh! ¡Acá tu banda! ¡Acá tu banda! ¡Acá tu banda! ¡Los tetra! ¿Quiénes eran los tetra? Los tetra boys eran... Jhonny... Yo... ¿Sabés si... Vos... Yo me iba con barbetta? Era medio calzón. ¿Con barbetta? Para Ibraria, ¿no? Era un tetra... Franklin. Era el tetra boys, pero... ¡Hablemos de la cucu banda! ¡Oh! Bueno, a ver, ¿quién era la cucu banda? ¡Yo! ¡Y Twillers! ¡Y Twillers! ¡Y la venosa! Bueno... ¿Por qué la venosa? Quiero saber por qué la cucu banda. Responde ahí. ¿Por qué cucu banda? ¿Por qué la venosa? Eh... Mi época. Y es... Es bastante jodido porque era cucu banda. Lo que pasa es... Tuvimos que poner un nombre así... Era medio pirata, me parece. Un día dormimos nosotros tres... ¡Abrazándote! ¡Maurillo! ¡Dormimos juntas! ¿Ves? ¿Viste cómo le llaman a Cristina de Kirchner ahora? Zapato de vidriera. ¿Por qué? Porque se quedó sin compañero. ¡Uff! ¡Abrazándote! ¡Abrazándote! ¡Abrazándote!